Muy buena gente, en esto voy a recordar una serie de videos relacionados al tema del cálculo. Bueno, el cálculo, podríamos decir que es algo así como encontrar una serie de jugadas que me van a dejar con ventaja decisiva en la posición. Creo que no es necesario que aclare que muchos de los que ya habrán jugado partidas ya se habrán dado cuenta de la importancia que tiene el factor, puede llegar a ser determinante a la hora de ganar, empatar o perder una partida. Es decir, la habilidad del cálculo puede ser decisiva en los resultados y por este motivo quiero contribuir al espectador a que, mirando esta serie de videos, pueda mejorar su cálculo. Si decimos preámbulos, vamos a comenzar. En esta posición juegan las blancas. Voy a invitar al espectador a que pause el video y descubra la mejor continuación con blancas. Bueno, supongo que ya lo habrán hecho y que ahora voy a comenzar a explicar la solución. Hay que, muchos cometen un error, muy común de cometerlo, que es empezar a buscar hakes únicamente. Por ejemplo, uno podría pensar, bueno, tengo a arjate con la dama, supongamos que a f7, pero el problema es que se encuentra el blanco ahora. La jugada negro puede escapar a la casilla h6. Entonces, digamos que necesitamos hacer algo un poco más inteligente. Porque ahora, por ejemplo, el blanco sigue insistiendo en buscar ver hakes. Por ejemplo, acá, alguna idea que se pueda haber ocurrido. Alguien es con la dama h8, esto es solamente un modo de ejemplo. Acá se puede hacer un montón de cosas ya. Pero, por ejemplo, ahora en este caso, el negro juega simplemente rey que es 6. La capa de la de mate blanco. Entonces, hagamos un ejemplo. Ya, con esta jugada, digamos acá, ya establas. Lo mismo ocurre con dama g4, por ejemplo. Acá es lo mismo, pero el h6. No nos va a dar nada útil para que en esta procesión necesitamos algo más inteligente. ¿Qué recurso podemos usar llamada inteligente? Bueno, el recurso se conoce con el nombre de jugadas lentas. Una jugada lenta es eso. Básicamente una jugada que no es básicamente ningún hake. No es algo que lo obliga al oponente a responder de una determinada manera. Como ocurre con los hakees. Pero, si para una amenaza, puede ser igualmente decisiva. Recipo, bueno, para que no quiera esperar más. Explico la jugada ganadora. La jugada ganadora es torre 6. Con torre 6, tenemos que ahora el reino tiene escapatoria. Y ahora el blanco, el negro, perdón que se decir. No tiene muy buena jugada nunca de responder. Por ejemplo, que el caballo, digamos que no puede venir acá, ni acá, ni acá. Porque estaría ganando la dama, acá con más. Y si el negro hace cualquier otra cosa, puede ser acumulado los peones, esto de acá. El blanco simplemente estaría más en este 7. Ahora sí, alguien más en este 7. Entonces, por ejemplo, a lo que más resiste sería dar hake acá con el blanco. El blanco come. Nuevo bien el rey acá. Y ahora, una función sigue. Aquí. Dama de 5 jaque. Rey de 4. Tama de 4 jaque. Rey de 5 y el f6 mate. entonces, acá vamos a usar una jugada lenta que puede andar un poco más la razón por la que podemos permitirnos esta jugada es básicamente por ver en que las piezas negras en el caso como la dama, están muy mal colocadas si por ejemplo hicimos la dama en p1 no podríamos hacer torre 6 que nos vendrían a dar mate acá en h1, vemos si estuviese acá en f7 ustedes pueden comprobarlo si quieren poniendo la misma posición pero con la dama acá acá, jugando las blancas y van a darse cuenta que en ese caso y la única opción sería mirar, hackear acá o acá, donde sea pero la dama está mal ubicada acá y podemos darnos la idea de este recurso de cortar el paso con la torre entonces conclusión la clave para entender esta posición consiste en no hacer esperarse con dar hackees y encontrar soluciones más eficaces saludos con la torre con la torre de la torre